Y hola a todos palitas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, ¿cómo están? Espero que se encuentren realmente excelente Y al día de hoy voy a hacerles un pequeño resumen bastante sintetizado, por así decirlo De lo que viene siendo el nuevo parche Vamos a empezar por lo más importante, diría yo, que serían los cambios generales Por ejemplo, ahora los weapon throws duran muchísimo menos Una vez que los tiras, ya es bastante más complicado recuperarlos Antes era muy seguido que lo lanzabas y recuperabas el arma Lo que pasa es que ahora se pierden mucho más rápido A diferencia de antes que prácticamente era imposible que perdieras el arma O sea, la tirabas y ahora ya no la puedes volver a agarrar casi Antes si podías muy fácilmente Ahora tienes que acercarte y básicamente te obliga bastante más a agarrar el arma que tiraste O sea, o lo haces o no lo haces, pero no te esperas 40 años para hacerlo Segundo cambio del gameplay, ahora las armas aparecerán mucho más cercanas al centro De hecho creo que pueden ver que todas las armas están prácticamente cayendo en el centro Y esto es un cambio que si lo he notado en partidas es genial Porque ahora ya las armas no pueden caerte aquí O sea, imagínate que tú estás, eres el Gaspian, no tienes ningún arma Y de repente le cae un arma al oponente, él cae justo encima Cada día es como que bro, soy yo y que no tiene arma Pero bueno, ahora la mayoría de las armas deberían de caer cerca del centro del mapa El siguiente cambio sería el Wild Slip Que ahora mismo podrías quedarte mucho menos tiempo en el muro De hecho a partir del tercer o cuarto salto ya empieza a salir la exclamación Y poco a poco te va avisando y te quedaste sin saltos Ahora esto pasa mucho más rápido Que pasó de ser 15 saltos a ser 9 O sea que ahora mismo te puedes quedar muy poco tiempo en el muro Lo cual es un buen cambio en mi opinión Ya que pues, mira, que quieras que te diga Mucha gente se queda campeando ahí en el muro esperándote Pero bueno, está bastante bien Luego pasamos a los cambios de arma Primero que todo, el hacha En el hacha no hubieron muchos cambios Como están viendo por la pantalla Lo único que cambió fue el stun del Seir Y también que tan rápido pega el Seir Básicamente es Nerfeos al Seir los dos Realmente no es que sean nerfeos gigantescos No se notan, por así decirlo Pues sí, la verdad es que te tarda un poquito más en pegar Pero es prácticamente imposible de ver Lo vas a notar muy poco Y que creo que en muy pocas partidas va a cambiar cosas Es un nerfeo bueno Porque la verdad es que el Seir del hacha es bastante rápido Y es muy difícil reaccionar a él cuando estás en partidas Y situaciones de miedo, ¿no? Pero bueno, en verdad Mira, es jugable contra él ahora mismo Y mira, me gustó el nerfe Sinceramente es un nerfe que se nota muy poco Pero que sigue estando ahí Y ahora sí, el bufeo al que le tengo ganas El bufeo al cañón La razón por la que si me vieron en directo Estuve jugando cañón todo el directo La razón por la que si vieron a Pabelsky Jugando en directo Porque estuvo jugando cañón todo el directo La razón por la que este parche Mucha gente está diciendo que el cañón está roto Bufearon una cosa La cual es muy controversial Porque siempre se discute si está roto o no está roto El cañón es un arma que se basa en enganchar rates Y creo que eso todo el mundo lo sabe Y creo que lo ha sabido durante mucho tiempo Lo que pasa Es que usualmente El Sightlight In tu Sightlight Sair, por ejemplo O el Sightlight Sair en general Siempre fue dolleable y saltable O sea que antes Como que realmente se puede dollear O sea si haces Sightlight Sair sin rid No lo pegas Así Porque el oponente tiene dodge Pero que pasa cuando no tiene dodge Ahora lo puedes pegar en todas las situaciones Lo que pasa es que antes Incluso si el oponente no tenía dodge Pegabas el Sightlight Sair y era saltable Ahora señores y señoras No lo es Ahora no es saltable Lo que hace que muchas cosas Como por ejemplo Zero to F Sean muchísimo más viables Porque ahora la mayoría de las partes Del Zero to F No son saltables Así que el arma del cañón Se vuelve un arma muchísimo más viable Haciendo de que los Zero to F Y combos largos Sean mucho más fáciles y efectivos Básicamente Zero to F De 4 golpes Zero to F CAST prácticamente garantizado Si tiene su dodge Aéreo Es prácticamente garantizado Tener un Zero to F Si lo haces correctamente O sea es absurdo El buff al cañón Y es el único buff En mi opinión Que puede traer el cañón al meta Y actualmente El cañón es efectivamente meta ¿Por qué? Porque es un arma de combos rápidos La cual Como lo es la guadaña Como lo es Por ejemplo Los blasters Como lo es la rocket lance Puede hacerte un Zero to F De una manera mucho más Imponente Por así decirlo Miren esto no tiene dodge Ahí tuvo dodge La verdad es que el arma Es bastante imponente ahora O sea yo en una partida Antes no le tenía Tanto respeto al cañón Y ahora le tengo que tener Mucho cuidado Porque gente Si vas contra un buen jugador Pierdes el dodge Con el cañón Y cagaste No hay escapatoria No puedes saltarlo Ahora cagaste Perdiste el dodge Y te dejiste en un combo Así que mira Bastante bien Bastante bien El buff al cañón Lo veo bastante justo Miren eso No puede saltar Bastante Bastante bien Guantes Lo único que nerfearon De los guantes Fue el grand pound No es la gran cosa Solamente nerfearon El grand pound De los guantes No hay una locura Tuvieron que haber nerfeado Por ejemplo El side light Me parece Y poco más Sea side light De ir también Hay muchas cosas Que tienen que nerfear El siguiente parche Supongo que también Los nerfearán Pero bueno Tengo que esperar Al siguiente parche Para que nerfeen Los guantes La great sword La bonita great sword Este arma Que tan controversial Ha sido todo este tiempo Porque pues Que quieres que te digas Estuvo rota Mucho tiempo Y dejó de ser buena Durante mucho otro tiempo Lo que pasa Con la great sword Ahora es que Le puse el maco Al body no me Soy un genio Vale maco Lo que hace la great sword Ahora es que Es más rápido Mucho más rápido No No es la gran cosa O sea Es un buff Bastante Bastante bien Supongo Yo no sé jugar La great sword Y dudo mucho A aprenderla pronto Quiero aprenderla Pero la verdad Es que requiere Mucha skill La great sword Y bueno Toma su tiempo A aprenderla Ya que es un arma Muy diferente Al resto Pero bueno Es bastante bueno En los cambios La great sword Va a estar más En el meta No sabía si Va a ser meta La arma Más estoy bastante seguro De que va a ser Bastante Bastante buena Así que Esperense Great sword En los torneos Esperense Great sword En todos lados Ya que es un arma Que va a estar Muy rota Martillo Ay mi querido Martillo Ay mi querido Martillo El stomp Los demás Nerds Son insignificantes Pero esto Este ataque de aquí Tardas un montón En volver a atacar De hecho De hecho Gente No puedes hacer después Amigo No puedes hacer después Ok Le duplicaron el tiempo De recovery Al downlight Lo que significa Que el martillo Es básicamente El doble de lento A la hora de buscar Stomp sale Por ejemplo Si lo llegas a fallar Vas a tardar 40 años Y va a ser un ataque Mucho más puniciable La verdad La verdad es que No me parecía Un nerf Necesario Después de haber Nerfeado el martillo Por tanto Tanto tiempo Pero bueno Yo lo más probable Es que voy a intentar Pasarme a cañón Y si no Pues me quedo con mi martillo De siempre Por mucho que esté Nerfeado Martillo Sigue siendo martillo Sigue teniendo sus cositas Así que Bueno La verdad es que No estoy contento Con el parche En el sentido De que nerfearon Al martillo Pero de resto El cañón es divertido Los catars Están buffeados Ahora lo veremos Bastante buen parche En general Y la grey short No hay mucho más que decir O sea Realmente la grey short Sigue siendo la grey short O sea No cambiaron la gran cosa Solamente es mucho más rápida Y ya está O sea que ahora mismo Es mucho más Menos puniciable De lo que era antes Y Pega bastante Luego Los catars El cambio que a mucha gente También le podría llegar a interesar Que sería el cambio De los catars Los cuales lo hicieron También más consistentes El downer Los hicieron que pegue más rápido Y el recovery Lo hicieron que pegara más rápido Así que básicamente El daily y el recovery Van a pegar más rápido Nada más que decir Los catars Siguen estando bastante Bastante bien Ahora mismo Están aún mejor Con este buff La verdad es que no No le veo el sentido al buff Pero está bastante bien Qué más que decir O sea Catars son catars O sea No sé Sigue siendo el mismo arma Solamente que ahora pega Un poquito más rápido El catar El catar recovery Y el catar 6 Eso es todo Otros nerfs insignificantes El orbe Nerfearon El daño Y un poquito De recovery time La verdad no lo he probado No sabría decir Si se siente o no Así que vamos a probar A Fatih Con su orbe Nerfearon El nail Uy Cambié el idioma Del teclado Nerfearon El nail Ahora tiene mucho más recovery time La verdad es que no se siente tanto No se siente El nail sigue siendo súper rápido Qué quieres que te diga Sigue siendo muy rápido El nail No siento que haya sido Suficientemente fuerte El nerfeo Porque además le bajaron Uno de daño Sabes Si es como Bajaron dos de daño También nerfearon Metieron más recovery time En el side light Lo que hace que el arma Sea más lenta Aún Pero tampoco lo no Sinceramente No se por qué Pero realmente no lo he sido tanto Casi Nerfeo tuvo que haber sido Más grande El orbe sigue estando rota Guadaña Nerfearon El recovery Y el grand pound Ahora el recovery Tiene mucho menos Mucho más recovery time Lo que significa Que ahora el recovery Es más Puniciable Por así decirlo Y lo mismo Con el grand pound Ahora el grand pound Pues tardas mucho más En volver a moverte Como te lo digo Mucho más Es prácticamente El doble Pasó de 3 Hasta 20 A 6 O sea que ahora Tardas bastante más Sin poder volver a moverte Y por otro lado Pues el recovery Pasó de 0 a 3 Así que también El recovery Es mucho más Puniciable De lo que era antes Ahora Puedes tipo Puniciarlo Antes de algo Tremendo Tremendo La verdad Contento con este parche En el sentido De la guadaña Pero siento que No hubiera que haber Nerfiado también El Dale Y el Nate Ya que eso también Requieren bastante Más tiempo De De El Dale También No sé La guadaña Es bastante rápida En general Así que Tiene que nerfiar Un par de cosas Todavía Pero sigue estando Bien el parche No me quejo Que lo hayan notado Y que hayan nerfiado Por lo menos Una cosa Está bien De la guadaña Lo de los guantes Estoy decepcionado Sabes que nerfieran Solamente El El grand pound Es muy triste Tengo que nerfiar Otras cosas Y ya Por último Mira Sinceramente No voy a Ni hablar Ni probarlo Porque me parece Tan insignificante Que están aquí No lo noté En ningún punto De las partidas Que jugué Con la espada Básicamente Nelciaron el recovery Eso es todo El recovery Pasó De 9 a 10 Hasta intugir Lo que significa Acabar el recovery Será un poquito Más lento Eso es todo Cuando digo Un poquito Es literalmente Un poquito Prácticamente nada Así que Si juegas espada Y no te has Tener Felicitaciones Estás loco Así que nada Gente Yo voy dejando El video Por aquí Realmente Un parche Bastante completo Sinceramente No me quejo La mayoría De las cosas Están bien Más Por ejemplo El nerfeo del martillo No le veo la razón El arma ya Poco a poco La están como Reventando No sé por qué Y yo muy probablemente Me estoy pensando En pasar azul Por ejemplo Ya que pues Cañón roto Y pues Ya ya no está mal El nerfeo Fue prácticamente Nulo Pues Está bien Así que nada Gente Díganme En los comentarios Opinión Sobre este parche Y que más que decirles Chao Chao No le veo la razón No le veo la razón